cada uno de ustedes. Estimado Naide, buenos días. Buenos días, maestra Judith. Buenos días a todos los participantes en esta videoconferencia programada para esta mañana. Ya dentro de breves instantes vamos a dar inicio de este trascendental evento. Sí, en unos minutos ya estaremos dando inicio a esta videoconferencia. Ya tenemos a nuestros panelistas presentes aquí en esta sala. También se van conectando muchos de los invitados a este evento de gran trascendencia para cada uno de nosotros, los que estamos pensando en una educación intercultural bilingüe de calidad. Vamos a pedirle un poco de paciencia, tolerancia y ya en breves minutos estamos iniciando. Pues estamos haciendo los arreglos correspondientes en las tecnologías. Ojalá pues de que podamos cumplir con lo que se ha establecido para esta mañana. Adelante Judith. Muchas gracias, Naide. Ya tenemos la presencia de nuestro director de la UGEL Guaraz, quien estará a cargo de la apertura de este evento. Y también ya tenemos la presencia de nuestros ponentes a la doctora Nirma Arellano Nuevo, directora de nuestra Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, tenemos también ya la presencia del especialista de Dijeivira al hermano Melquiades Quintasi. Siendo así, Naide, ya daremos inicio. Sí, bueno, en esta mañana vamos a estar moderando esta videoconferencia. Yo soy el profesor Alberto Naira Guimaray, especialista del UGEL Mariscal Luz Uriaga. Vamos a estar compartiendo este moderamiento con la maestra Judith. Muchas gracias. Ya vamos a pedir la intervención de nuestro señor director, doctor Alipio Torres Vergara, director del UGEL Guaraz. Adelante, estimado maestro. Venimos realizando estos eventos con la finalidad y el propósito de difundir, de fortalecer el desenvolvimiento, el desempeño profesional de nuestros docentes del UGEL Guaraz. Y en esta oportunidad de la región Ancash, puesto que estamos integrando este equipo de Quechua, Cutimuy, Pomabamba, Mariscal Luz Uriaga, Asunción, Recuay y UGEL Guaraz. Adelante, maestro Alipio. Su micro, por favor, maestro. Bien. En primer lugar, muchas gracias, profesora Judith Quispe, por la invitación a este gran evento académico denominado Implementación del Modelo de Servicio Educativo EIB en la Estrategia Aprendo en Casa. Bueno, creo que en la actualidad, en las circunstancias que estamos atravesando a nivel nacional por esta pandemia, producido por el COVID-19, creo que todos los maestros estamos aprendiendo nuevos retos, como son el uso de herramientas tecnológicos, y creo que a través de esa herramienta tecnológica, hoy día estamos conectados, vamos a ser partícipes de este Magnoevento. ¿Afición, Póndale? Creo que es muy importante que nuestros estudiantes, nuestros niños, aprendan en su lengua materna, y creo que para eso nosotros como maestros debemos empoderarnos de las diversas estrategias que tenemos, ¿no? Y hoy día creo que van a estar grandes especialistas de DJI-Vira para que nos puedan, tal vez, empoderar sobre esas estrategias. Dicho todo esto, nuevamente reitero el agradecimiento a todo el equipo que está a cargo de este Magnoevento, y doy por aperturado esta videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alipio, director de la UGEL Guaraz, pues dando apertura a esta videoconferencia con la participación de nuestros panelistas que ya nos acompañan en la sala. A continuación vamos a dar a conocer la metodología de esta videoconferencia. La primera panelista será la directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la doctora Nirma Arellano, que tendrá un espacio de 30 minutos para exponer sobre lo que es la implementación del modelo de servicio educativo en la estrategia Aprendo en Casa. Luego tendremos un segundo panelista, el especialista de la DEIP, el maestro Melquiades Quintáxima Mani, que tendrá un espacio de 20 minutos para hacer los comentarios sobre la exponencia de la doctora Nirma. Las preguntas deben ir registrando los participantes. La pregunta deben ir registrando los participantes en el chat de la sala, el cual se estará sistematizando por el equipo de Quechua Cutimuy. Luego tendremos cinco minutos de receso para organizar las preguntas para cada uno de los panelistas. Después de cinco minutos se estarán ingresando con la respuesta de las preguntas de cada uno de los panelistas. Luego daremos también pase para las palabras finales de los panelistas por espacio de tres minutos para ir redondeando la videoconferencia. Presencia de nuestra directora. Bienvenida, estimada maestra Nirma. Reciba un gran abrazo. Gracias por su identificación con la región Ancash. Bienvenida a nuestra región Ancash y Ujel Huaraz le agradece infinitamente por esta identificación. Brevemente voy a presentar a la maestra Nirma Amelia Arellano Nuevo. Ella es profesora con formación en programas y proyectos sociales, ciencias de la educación, gestión pública, formación de personas y evaluación de competencias y desempeños, interculturalidad, educación en áreas rurales y educación intercultural bilingüe. Con más de 30 años de experiencia profesional como docente de aula, especialista de Ujel, jefa de gestión pedagógica, coordinadora técnica y regional de educación rural, coordinadora nacional del mejoramiento del desempeño pedagógico en escuelas unidocentes y multigrados de áreas rurales, coordinadora de diversificación curricular, intervención en redes educativas rurales, fortalecimiento de capacidades, soporte pedagógico intercultural, modelo ASPI, acompañamiento pedagógico EIB, lineamientos de política y educación intercultural para todos. Actualmente, directora de la dirección de intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. Como podemos apreciar a la estimada maestra, es conocedora de trayectoria en educación intercultural bilingüe. Bienvenida maestra y está a sus órdenes los micrófonos y el público que en esta mañana lo estamos esperando. Maestra Nirma, adelante. Gracias Judith, gracias Alberto. En primer lugar, estimadas colegas, estimados colegas, reciben ustedes un saludo cordial. También el saludo correspondiente de nuestra directora general de la DIGI Vira, la profesora Nora Delgado Díaz. Ella no puede estar en esta conferencia, en esta oportunidad por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, estamos aquí desde la DIGI Vira, desde la DI para poder conversar con ustedes. Como han señalado Judith y Alberto, el tema es el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe en la estrategia Aprendo en Casa. Y bueno, les voy a contar lo que hemos, cómo hemos realizado, cómo estamos en realidad realizando el trabajo de la AIB a través de la estrategia Aprendo en Casa, qué hemos hecho, cómo hemos planteado todo el trabajo, cómo lo hemos ido organizando. Como todos ustedes saben, pues la emergencia sanitaria, producto de la pandemia, se declaró de un momento a otro, cuando estábamos a puertas de iniciar el año escolar. Y el Ministerio de Educación tomó la decisión de desarrollar el año escolar a través de la educación a distancia, a través de la modalidad de educación a distancia. Y entonces, pues generó la estrategia Aprendo en Casa, que ustedes saben que es una estrategia multicanal, que se da por televisión, por la web y también a través de la radio. Entonces, nosotros en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, igual nos incorporamos a la estrategia y comenzamos a través de las sesiones radiales y comenzamos junto con la EBR, con la educación básica alternativa y las diversas intervenciones del Ministerio de Educación desde el 6 de abril. Entonces, desde esa fecha, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe se viene implementando también en el país, como los demás modelos de servicio educativo y los demás niveles y modalidades educativas que tenemos. ¿Sí? Entonces, yo voy a compartir mi pantalla ahora para poder este... ¿Cómo me avisan si tienen en pantalla las diapositivas? Maestra, sí. Maestra, sí. Sí, sí, está. Sí está, perfecto. Ya. Si bien el tema es más grande, es efectivamente el modelo del servicio educativo intercultural bilingüe, esta parte que yo les quiero comentar, del cual queremos conversar con ustedes, es más específicamente la propuesta pedagógica EIB a distancia, que nosotros hemos elaborado a partir de lo que ya tenemos, a partir de la propuesta pedagógica EIB que existe y que seguramente ustedes conocen, que data del año 2013, y luego a partir del modelo de servicio mismo que se apruebe el año 2018. Entonces, en base a estos dos documentos principales que tenemos, nosotros haciendo la revisión correspondiente actualizando en lo que sea necesario, nosotros elaboramos la propuesta pedagógica para que todas nuestras intervenciones sean planificadas, sean organizadas y tengan el sustento correspondiente. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ir comentándoles cómo hemos organizado, cómo está organizada la propuesta pedagógica. Bueno, en primer lugar, el centro de toda esta propuesta son nuestros estudiantes, ¿no? Nuestras niñas, nuestros niños andinos, amazónicos, nuestros adolescentes también, porque ya la EIB ha comenzado a implementarse también en la educación secundaria, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, como todas las demás modalidades, las demás intervenciones que nuestros estudiantes durante esta etapa de emergencia sanitaria por la pandemia sigan desarrollando sus competencias, no sigan desarrollando sus competencias. No se olviden lo que ya aprendieron hasta el año 2019. Entonces, la idea es mantener la continuidad y el desarrollo de estos aprendizajes, ¿no? Y para eso, como les señalé hace un momento, nosotros contamos con dos propuestas ya bastante desarrolladas y que las venimos implementando desde hace años. En realidad, la EIB, ustedes saben que se implementa desde hace muchos años atrás, pero es el 2013, el año en que nosotros aprobamos el primer documento que le llamábamos precisamente la propuesta pedagógica EIB y que sistematiza y consolida todas las experiencias que se fueron desarrollando desde hace muchos años atrás. Luego ya viene el modelo que se aprueba con una resolución ministerial que también es del conocimiento de ustedes. Esto se lleva a cabo en el año 2018 y desde esa fecha nosotros tenemos estos dos documentos con los cuales seguimos trabajando. En ambos documentos se recogen los enfoques del currículo nacional, pero ustedes saben que nosotros en Educación Intercultural Bilingüe le ponemos énfasis al enfoque intercultural, también al enfoque de mantenimiento y desarrollo de nuestras lenguas, de la lengua originaria y del castellano y el enfoque del buen vivir, tierra y territorio. Estos enfoques han sido plenamente recogidos en la propuesta pedagógica EIB a distancia y que ustedes, por ejemplo, podrán ver reflejados en las sesiones radiales y ahora les voy a contar también cómo van a aparecer en las tabletas, en los contenidos digitales de las tabletas. Para nosotros el enfoque intercultural es sumamente importante porque visibiliza la diversidad cultural. Nosotros como propuesta sabemos que tenemos, y ustedes también lo conocen, el diálogo de saberes, la pedagogía intercultural. Todos estos elementos están en pleno proceso de implementación. En estos tiempos de pandemia este enfoque que nosotros incorporamos en el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, que es el buen vivir, tierra y territorio, hoy más que nunca cobran vigencia, ¿no? Porque todos estamos volviendo a ver a la naturaleza, estamos volviendo a nuestros territorios, estamos curándonos también, combatiendo a la pandemia, así como con la medicina que nos dan los médicos, pero también con nuestras propias medicinas, con nuestros propios tratamientos. Y entonces, el buen vivir que lo que propone es una convivencia armónica, ¿no? Con todos los seres, con todos los elementos de la naturaleza y también con las otras personas. O sea, hoy más que nunca este cobre vigencia, ¿no? Un enfoque que siempre ha sido a veces difundido como que en solitario, solamente por la educación intercultural bilingüe y a veces pareciera que por otros lados, por otras propuestas, como que eso no va con ellos, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que en los contextos urbanos como rurales, este buen vivir es sumamente importante y ahora más que nunca. Por otro lado, también dentro de la propuesta tenemos varios principios, ¿no? El aprendizaje situado, que no es otra cosa que el aprendizaje en contextos reales, ¿no? Y las propuestas que nosotros hacemos, por ejemplo, en las sesiones radiales, son efectivamente situaciones de la vida cotidiana, situaciones en las que actualmente están nuestros niños, ¿no? Y nuestros estudiantes de secundaria. El aprendizaje autónomo, un principio que ahora más que nunca cobra vida, ¿no? Porque dado que los niños, los adolescentes están en sus casas, están con sus familias, están en sus comunidades, Entonces, el principio de la flexibilidad de que ellos puedan manejar sus tiempos, organizarse para realizar sus tareas con sus familias. Entonces, este principio del aprendizaje autónomo, pues, cobra sentido. El aprendizaje activo, que no es otra cosa que el aprender haciendo, que nosotros conocemos y del cual venimos hablando y proponiendo hace muchísimos años, ¿no? Y el aprendizaje colaborativo, este aprendizaje entre pares, con sus hermanitos mayores, con sus hermanitos menores, con sus padres, con otras personas mayores, con los sabios, ¿no? Entonces, también es un principio que está muy vigente en la propuesta pedagógica. Y el aprendizaje desde el error constructivo... Quiero desaparecer esta... Y el aprendizaje desde el error constructivo que nos dice que las personas, en este caso los niños, niñas, los adolescentes, tienen que ir aprendiendo de sus propios errores, ¿no? Entonces, este error, desde el punto de vista pedagógico, no es malo, sino es una forma también de aprender. Pero además, aparte de tener el currículo nacional, aparte de tener nuestras propuestas pedagógicas, nuestros sustentos correspondientes durante la pandemia, el Ministerio de Educación emite la resolución viceministerial 093, que de alguna forma da las pautas, da los lineamientos de cómo debemos seguir trabajando, seguir desarrollando el año escolar a través de la educación a distancia, a través de Aprendo en Casa, con algunas prioridades, con algunos énfasis, ¿no? Entonces, esta resolución viceministerial 093 propone algunos como el bienestar emocional, como la convivencia en familia, el cuidado de la salud y el ambiente y la sobrevivencia, el uso del tiempo, la ciudadanía y el bien común. Entonces, estos son los temas ejes, por ejemplo, de lo que se viene proponiendo en la televisión, lo que se viene proponiendo en la web, lo que se viene proponiendo a través de la radio, en el caso específico de nosotros, del AIB, ¿no?, que vamos saliendo por la radio con las sesiones radiales. Y entonces, estos son ejes y también producto de ello resultan siendo enfatizadas algunas competencias más que otras, ¿no? Pero ustedes saben que con un enfoque de competencias y cuando las situaciones de aprendizaje están bien planteadas, siempre hay la posibilidad de que se desarrollen más competencias que las que estamos enfatizando, ¿no? Y todo esto se ha organizado en experiencias de aprendizaje, experiencias de aprendizaje que estamos proponiendo a través de las diversas estrategias para que nuestros estudiantes transiten por estas experiencias de aprendizaje y vayan desarrollando sus competencias, ¿no? Además, en el caso de nosotros, de la AIB, estas experiencias de aprendizaje están vinculadas a los recursos y a los materiales impresos, ¿no? Por ejemplo, el principal material para nosotros en estos momentos es en estos cuadernos de trabajo, ¿no? En la lengua originaria, en este caso en el Quechua, y también castellano como segunda lengua. Estos materiales han llegado o deberían de haber llegado. Ustedes están aquí, está el director de la UGEL, están los especialistas. Tiene que haberse garantizado que el 100% de estos materiales hayan sido entregados a nuestros estudiantes y ahora más que nunca para que puedan ellos desarrollar con el apoyo de sus familias, con el apoyo de las personas mayores que hay en casa, tal vez de sus hermanos mayores, de los chicos que están en secundaria que les pueden explicar a ellos cómo hacen las tareas, ¿no? Entonces, este es el recurso principal, aún en los contextos donde no hay conectividad, donde no llega la radio, ¿no? Y entonces, eso para nosotros es sumamente importante. Y ahora, próximamente, ustedes saben que estamos a puertas de comenzar a distribuir, a dotar a nuestros estudiantes de las tabletas, ¿no? Estos dispositivos electrónicos. Y para ello también nosotros hemos preparado algunos contenidos educativos digitales, ¿no? Son aplicativos en lenguas originarias y castellano. Los hemos organizado de acuerdo a la forma de atención del modelo de servicio IB. Tenemos, para fortalecimiento cultural y lingüístico, por ejemplo, hemos creado este aplicativo que ya deben haber ustedes escuchado, que es Colena. Colena es para el aprendizaje de comunicación en lenguas originarias y precisamente una de las lenguas, este aplicativo actualmente contiene cuatro, está en cuatro lenguas y una de ellas es Quecho Central. Entonces, cuando nuestros estudiantes reciban las tabletas van a tener este aplicativo a través del cual ellos van a poder seguir desarrollando sus aprendizajes, en particular del área de comunicación, ¿no? Otro aplicativo que hemos generado es Mamaru, pero en estos momentos Mamaru está en lenguas originarias amazónicas. Entonces, porque hemos tratado de ver cómo generamos diversos contenidos en diversas lenguas y cómo vamos atendiendo a los diversos contextos amazónicos. En estos momentos está en lenguas amazónicas, sin embargo, la propuesta es que para el año 2021 también tengamos una versión de Mamaru, que ya tiene nombre, le hemos denominado Chachas, que va también a estar en lenguas andinas. Una de ellas, por supuesto, es el Quecho Central. Y aquí comentarles que Mamaru es un conjunto de fichas de autoaprendizaje, pero que principalmente están centradas en la cultura... ¿Alguien está jugando? La cultura, este... ¿Cómo están jugando? La cultura propia, ¿no? Y está en base a ejes. Y donde el niño, con su familia y en su comunidad, con el apoyo de los sabios, puede seguir apropiándose de su cultura, seguir afirmando su identidad cultural, pero también de paso, seguir desarrollando las competencias previstas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, es un documento muy propio de la educación intercultural bilingüe y que va a ayudar en estos momentos de educación a distancia que estamos en la educación. Para la educación, les pediría de repente a los organizadores que pongan el micrófono de los colegas en silencio para poder continuar y que no haya interferencia, por favor. Sí, para indicarles a David Zulka, Soyla Espinosa, a cerrar su audio, porque está interfiriendo el trabajo que está desarrollando la doctora Nirma, por favor. Gracias. Y a la anfitrión, por favor, que vaya silenciando los micrófonos para no interferir. Gracias, maestra Nirma. Adelante. Sí, gracias. Seguimos. Entonces, para las instituciones educativas de revitalización cultural y lingüística, también hemos preparado dos versiones de estas fichas de autoaprendizaje que están en Mamaru, que es Shungo para la zona amazónica y Guiñay para la zona andina. Estas fichas ya están en castellano, en versión castellana, pero sin embargo contienen el enfoque intercultural, el diálogo de saberes, la pedagogía intercultural a través de las cuales los niños van a seguir desarrollando sus aprendizajes. Y hay una versión también urbana, que es los aprendizajes para la vida, que también está en proceso de elaboración. ¿Y qué tenemos para secundaria? Para secundaria tenemos en estos momentos castellaneando, que ustedes saben que dentro del modelo de servicio IB, el desarrollo de nuestras lenguas, ¿no? El desarrollo de la lengua originaria y el castellano es sumamente importante porque nuestra propuesta es un bilingüismo, un bilingüismo coordinado. Queremos que nuestros estudiantes, cuando terminen la educación básica regular, sean bilingües competentes. Esto quiere decir que sean capaces de hablar, leer y escribir en la lengua originaria y también en castellano. Entonces sean capaces de desenvolverse en ambas lenguas. Y entonces por eso es que necesitamos aquí tener una propuesta de consolidación de este bilingüismo con castellano como segunda lengua. Pero también está en proceso de elaboración unas fichas de autoaprendizaje en lenguas originarias para que tenga su complemento del castellaneando para la educación secundaria. Y por otro lado, las tabletas van a tener otras herramientas más propias ya de los dispositivos electrónicos propios del mundo digital, pero que también van a reforzar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces van a tener un conjunto de herramientas. Estamos hablando desde el Excel, el Word, el PowerPoint y otros aplicativos más, ¿no? Que van a estar a disposición en las tabletas para que nuestros estudiantes hagan uso de estos otros recursos digitales, ¿no? Cuando desarrollen sus experiencias de aprendizaje. Entonces la propuesta es que estas experiencias de aprendizaje que van a tener pertenencia cultural y lingüística permita que los estudiantes movilicen todos los recursos que tienen en las tabletas, estas que están en versiones en castellano, pero además todas las que hemos generado específicamente para la educación intercultura bilingüe para que ellos continúen desarrollando sus competencias. Otro tema importante señalar aquí es cómo se da la relación de los componentes y las interacciones en Aprendo en Casa, ¿no? Entonces tenemos nosotros al estudiante, tenemos al docente, tenemos las situaciones de aprendizaje y tenemos el conjunto de medios y recursos, ¿no? Y además tenemos dos grandes escenarios, un escenario sin conectividad, seguramente que ustedes, también colegas, algunos están enfrentando esta situación en donde están sus instituciones educativas, donde están nuestros estudiantes, no hay señal, no llega la radio y entonces nosotros sabemos que muchos docentes han generado estrategias creativas, han vuelto a utilizar muchos recursos que ya hace años no se utilizaban, ¿no? Y el otro, el mejor escenario es el escenario con conectividad. Por ejemplo, cuando tengan las tabletas, ahora a estos escenarios con conectividad les está llegando a las sesiones radiales. Cuando tengan las tabletas, pues van a tener mayores posibilidades de interactuar con sus estudiantes. Van a poder, por ejemplo, generar su aula virtual ya van a poder hacer clases, en otras palabras, con sus estudiantes a distancia, ¿no? Entonces, pero además, donde están nuestros estudiantes en nuestras comunidades están las familias, que son actores sumamente importantes y están nuestros sabios, nuestras sabias, y quienes pueden, pues, ayudar a desarrollar sus aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Yo quería aquí comentarles un poquito la situación de estos escenarios sin conectividad. Casi semanalmente, a través de la televisión, también, a nosotros, como seguramente a ustedes, nos llegan vía el WhatsApp muchas experiencias de nuestros colegas, que nuestros colegas han realizado para poder comunicarse con sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el agente educativo es una persona que sale de la comunidad, que va a la capital del distrito, que va a la capital de la provincia, a hacer compras, a vender, y el profesor, por ejemplo, le alcanza sus sesiones, y alcanza las tareas para los estudiantes, ¿no? Y entonces, y ese es un recurso, un medio que es válido en estos momentos de pandemia, en estos momentos de educación a distancia, y nosotros también consideramos que contar con una persona en la comunidad, que sea como el intermediario, el facilitador, el dinamizador, al que estamos llamando gestor, ¿no? Para que pueda hacer llegar los mensajes correspondientes a las familias, a los estudiantes, para que ellos puedan hacer sus tareas, por ejemplo, utilizando sus cuernos de trabajo. O también, si la comunidad y el docente ha logrado generar una mayor comunicación y una mejor organización, y entonces también la PAFA, una persona en la PAFA, el presidente, o cualquier otra persona que decide la PAFA, podría también hacer este rol de facilitador, de intermediador, entre el docente que se ha quedado en la ciudad por la pandemia y sus estudiantes que están en su comunidad, ¿no? Y entonces esta persona, que puede ser un gestor o una persona designada por la PAFA, es el intermediario entre los estudiantes y el docente, ¿no? Sin embargo, aún con todo eso, el docente, aún estando fuera de la comunidad, es un actor clave, es un actor importante, porque él es el que se tiene que encargar de mandarle los mensajes, de preparar las orientaciones. También el gestor, o el representante de la PAFA, puede recoger las demandas de las familias, las demandas de los estudiantes, y también puede llevárselas, puede enviarlas al docente, para que él las pueda absorber. Entonces, esta es la situación más difícil, diríamos que en estos momentos, y reconocemos que hay un porcentaje de estudiantes que, no sé si se está dando en Ancash, en Guaraz, en Ancash en general, pero sí sabemos sobre todo que en las zonas amazónicas hay un porcentaje de estudiantes que no están accediendo, que hay muchas dificultades para que llegue a ellos a aprender en casa, ¿no? Y entonces, incluso cuando les entreguemos las tabletas, les entreguemos las tabletas con internet, con un plan de datos, si en el territorio no hay conectividad, entonces ellos van a poder trabajar con los contenidos que se van a precargar en las tabletas, pero siempre va a ser una limitación la falta de conectividad. La falta de conectividad es un tema que, efectivamente, lo tenemos que ir resolviendo intersectorialmente, porque quien dota de conectividad, de electricidad a nuestras comunidades, no solamente a las instituciones educativas, sino a nuestras comunidades, es pues otro sector, y entonces ahí nos obliga a trabajar intersectorialmente y a tratar de hacer estas tremendas brechas también de conectividad que se han develado a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, nuestras situaciones de aprendizaje tienen que ser situaciones reales, situaciones del contexto. Si ustedes ya conocen su comunidad, ya conocen el lugar donde han estado trabajando, como probablemente sea así en el caso de todo Ancash, es más fácil porque pueden generar actividades complementarias, orientaciones complementarias para nuestros estudiantes, porque ya conocen el territorio. En donde hay docentes contratados, sí, la situación es un poco más complicada, porque puede darse la situación de que el docente no ha tenido la oportunidad de ir a su comunidad porque efectivamente la emergencia sanitaria se declaró antes del inicio del año escolar, como estaba previsto. Y entonces ahí la sugerencia es que el docente trate de conocer lo más que se pueda a través de fuentes secundarias, de comunicaciones telefónicas, de diálogo con las familias, de diálogo con las autoridades, para que pueda saber más de sus estudiantes, de las familias, de la situación de aprendizaje de sus estudiantes, para que pueda hacer un acompañamiento y una retroalimentación más apropiada. Y por otro lado están los medios y recursos que ya los hemos comentado también en la diapositiva anterior. Van a estar las tabletas como un recurso muy importante. Las tabletas van a llegar, como ya deben saber ustedes, a los estudiantes de cuarto, quinto, sexto grado y para toda la secundaria, ¿no? Y nuestros cuadros de trabajo, que son sumamente importantes en estos momentos, porque en realidad esa es la principal herramienta que los estudiantes deben tener ahora en casa para poder seguir desarrollando sus aprendizajes. Y estas fichas de autoaprendizaje que ya les he comentado, que ahora están plasmadas en Mamaru, en Shungo, en Guiñai, y que nosotros también tenemos previsto que, bueno, cuando ya les lleguen las tabletas ya los van a tener, pero que también tenemos previsto en caso de que no haya, alguna institución no sea beneficiaria, por ejemplo, de la tableta. Entonces, también tenemos la versión impresa que vamos a prever para que se les haga entregue el año 2021. Aquí hay que señalar también que este proyecto de las tabletas y en realidad toda esta nueva situación que estamos viviendo a nivel general, diríamos, pero en particular también en el campo educativo, no es una situación que va a terminar el año 2020. La situación de emergencia va a continuar el año 2021. Cuando tengamos la vacuna, probablemente ya podamos hablar de... No sé si habremos superado la pandemia, pero por lo menos la vacuna nos va a dar una garantía de que no nos vamos a contagiar y que entonces la situación puede ir mejorando. Entonces, se tiene previsto que probablemente el primer semestre del año 2021 todavía sigamos con la educación a distancia y progresivamente recién comencemos a pasar a una educación semipresencial con tiempos de presencialidad muy cortas en las instituciones educativas y poco a poco se irá normalizando. Pero hay que tener en cuenta también que esta nueva normalidad, de la cual también ya han hablado muchas personas, no va a ser igual a la que teníamos hasta el año 2019. Entonces, va a ser diferente. Vamos a tener que seguir manteniendo, por ejemplo, el distanciamiento social y esto tiene una consecuencia, por ejemplo, en las aulas. Las aulas ya no pueden ser, pues, de 20, 30 estudiantes, sino tiene que ser, pues, el aforo a la mitad, por ejemplo. Si antes tenías 30 estudiantes, ahora vas a tener 15 estudiantes. Eso, por ejemplo, nos va a hacer pensar que tenemos que organizar horarios diferenciados, turnos alternos y, además, va a tener que seguir vigente la educación a distancia porque van a tener que complementar las actividades que no se van a poder hacer en el aula, van a tener que seguirse complementando a través de la educación a distancia. Entonces, definitivamente vamos a tener, por eso decía, una nueva normalidad diferente a la que trabajábamos hasta el 2019 y a la que vamos a tener que irnos acostumbrando, irnos adaptando nosotros como maestros. Y, bueno, aquí quería darle un tiempo para terminar un tiempo especial a las sesiones radiales, a lo que estamos haciendo en estos momentos hasta hoy, 2 de septiembre del 2020 y que comenzamos el 6 de abril de este año. Tenemos las sesiones radiales en lenguas originarias. Estas sesiones radiales están dirigidas para inicial y para primaria. En el caso inicial son sesiones integrales para los niños de 3, 4 y 5 años. Ustedes ya la deben haber escuchado. Estas duran de 15 a 20 minutos. Y son sesiones, pues, que promueven el juego y el movimiento, promueven el lado afectivo. Son segmentos cortos. Por ejemplo, tenemos el segmento del buen vivir. Tenemos el segmento para el cortito de 3 minutos para que también nuestros niños aprendan castellano como segunda lengua. Y es importante que aquí, por ejemplo, ustedes escuchen las sesiones con anticipación. Nosotros cada vez estamos entregando más oportunamente las sesiones para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlas y luego preparar sus actividades de acompañamiento, sus actividades complementarias, sus actividades de retroalimentación. En el caso de primaria, las sesiones están por ciclo para tercer, cuarto y quinto ciclo. Y están en comunicación lengua originaria. Están en matemática en lengua originaria. Y es las sesiones de castellano como sea una lengua. Estas sesiones tienen una duración de 25 minutos. Responden también a una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y como son sesiones radiales, tienen un formato radial, efectivamente, pero que procuran desarrollar las competencias del currículo nacional con énfasis en estas áreas curriculares, ¿no? Y en el caso de secundaria, desde el año 2019, los colegas de secundaria saben que se aprueba por primera vez el plan de estudio para la secundaria IB en la norma adecuada de horas. Y, entonces, la asistencia técnica que estamos ofreciendo con los gestores pedagógicos regionales está orientado a aquellas instituciones educativas que han aprobado el plan de estudios del modelo de servicio IB. Y, en particular, tenemos nosotros los docentes bilingües en secundaria del área de comunicación lengua originaria. Sea esta la lengua materna, o sea, la segunda lengua, y el docente de ciencias sociales. Son dos docentes mínimos que han sido contratados y más el docente de castellano, ¿no? Castellano también puede ser como segunda lengua o puede ser como lengua materna. Esto va a depender de la forma de atención de la institución educativa. Y lo que estamos buscando es que los colegas de secundaria dominen la propuesta pedagógica EIB para el nivel secundaria, que tiene algunas características específicas que están orientadas al nivel. Y lo que buscamos es fortalecer sus competencias de gestión, en particular de los directores, y las competencias pedagógicas de los docentes. Esto lo estamos haciendo a través de la asesoría pedagógica. Recuerdo que en Guaraz tuvimos la oportunidad de hacer todavía el primer taller presencial en el mes de marzo, pero luego ya vino la declaratoria de la emergencia sanitaria y todo se suspendió. Y entonces estos talleres presenciales que no se terminaron de hacer en muchas regiones se han vuelto a un formato virtual. Y es el curso virtual autoformativo que en estos momentos están llevando, están realizando más de 15 mil docentes que se han inscrito a estos cursos, se están llevando a este curso. Yo a los colegas que están aquí en la audiencia los invito a que avancen con su curso, terminen el curso. Si bien es autoformativo, requiere de organizar nuestros tiempos para poder desarrollar todos los contenidos. Y entonces es una forma también de asistencia técnica que estamos realizando y próximamente vamos a tener talleres virtuales. Y también tenemos las comunidades de aprendizaje. Entonces, de esta forma nosotros estamos ahora dando la atención a través de Aprende en Casa a nuestros estudiantes y que está centrado principalmente en la IBE de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico. Pero ustedes saben que la forma de atención de revitalización y urbana, como nuestros estudiantes, ahí ya también dominan el castellano, pueden acceder a las sesiones, y de hecho que lo están haciendo, están accediendo a las sesiones que están saliendo por la radio, por la televisión o que también están en la web, de toda la propuesta de Aprende en Casa y que estén, de acuerdo a su disponibilidad de conectividad, pueden tener acceso. Y complementariamente está esto que les estoy explicando. Bueno, espero no haberme pasado del tiempo previsto. Esto es lo que yo les quería presentar de manera general, de todo lo que comprende cómo es que el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe ha tenido que adecuarse y prepararse para seguir haciéndolo también a través de la estrategia Aprende en Casa. Yo me quedaría aquí y sé que va a haber en los comentarios de Melquiades, que va a complementar algunos otros puntos también. Y bueno, yo creo que la parte más interesante va a ser las preguntas que ustedes puedan hacer y a partir de las cuales podamos también completar otra información. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestra. Naire, por favor, muchas gracias, Maestra. Sí, gracias a la Maestra Nirma. A continuación, vamos a presentar al Maestro Melquiades Quintasi Mamani, quien es de formación docente en educación primaria y con estudios de maestría en educación intercultural bilingüe, mención, planificación y gestión. Esta maestría ha dado en la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, Bolivia. A lo largo de su ejercicio profesional docente se ha desempeñado como docente de aula. Ha realizado trabajos en procesos de capacitación docente en EIB promovidos por el Ministerio de Educación y en organizaciones no gubernamentales. Igualmente ha sido elaborador de materiales educativos en lengua quechua y en castellano, como segunda lengua. Ha realizado algunas investigaciones y publicación de algunos libros en el marco de la EIB. Apoyó al Ministerio de Educación como especialista en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación por espacio de 15 años. Actualmente continúa ejerciendo esta labor de especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Adelante, Maestro Melquiades. Adelante, Maestro Melquiades. Ya, muy bien. Buenos días, estimados maestros y maestras. Vamos a conversar un poco más sobre la base de la presentación de la Maestra Nirma. Sobre algunos aspectos puntuales que podríamos ir fortaleciendo poco a poco, ¿no? Un aspecto primordial y básico de toda la propuesta que la EIB para el proceso de implementación de la educación intercultural bilingüe a distancia en los diferentes ámbitos del país ha implementado, ¿no? Un aspecto primordial es justamente la interacción a través del programa Aprendo en Casa, ¿no? Como hemos visto, hay contextos sin conectividad y hay ámbitos con conectividad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, los ámbitos que tienen, digamos, más dificultades son los ámbitos sin conectividad, ¿no? Entonces, acá, en este ámbito sin conectividad, va a depender mucho del nivel de contacto que se haga entre el docente o los docentes y las familias y los estudiantes de esas instituciones educativas que están en esos ámbitos, pero que no tienen conectividad, ¿no? Entonces, como la maestra Nirma nos ha dicho, hay algunas estrategias que han podido poco a poco implementar, ¿no? Por un lado, a través de las sugerencias que el propio ministerio ha dado, pero también ha habido sugerencias que digan, ha habido iniciativas muy propias en el esfuerzo del maestro por continuar con su labor educativa, ¿no? Entonces, ese esfuerzo es bien valioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un mes atrás conversábamos también sobre esa experiencia, ¿no? Que han tenido varios maestros, ¿no? Presentaban sus experiencias sobre cómo han podido ellos implementar procesos de contacto, tanto con la comunidad, con los líderes de la comunidad y también con las familias y con sus estudiantes, ¿no? En lugares donde no había mayor conectividad, o sea, uno que otro tenía su celular y no había mayor otro contacto, ¿no? Entonces, ese esfuerzo es bien plausible, ¿no? En cambio, en contextos donde el celular es fluido, así, entonces el contacto es más, digamos, más llevadero. Entonces, acá lo que en el marco de las interacciones para continuar o seguir, ¿no? A través de las sesiones de Aprenda en Casa, ¿no? Y en este caso en EIB, a través de la radio, es ese nivel. Mientras más contacto se tenga con esos entornos, los procesos educativos y de continuidad, del desarrollo de competencias desde una perspectiva intercultural y bilingüe, puede resultar más fluido. Mientras menos sea el, digamos, el nivel de contacto, eso va a, también va a disminuir la eficacia de los procesos educativos que los maestros implementan, ¿no? A través de las actividades complementarias. Eso es lo determinante, ¿no? Entonces, en ese marco, si bien nos damos cuenta, las normas que el Ministerio de Educación ha estado canalizando, como la 093, por ejemplo, ahí nos sugieren, ¿no? Cuando hagamos contacto, ¿no? Y en la medida de lo posible, ¿no? Con los ámbitos de trabajo, ¿qué cosa, en qué debemos de fijarnos, ¿no? Para generar actividades adicionales. Entonces, como ustedes saben, toda sesión, por cualquiera de los canales que ha estado emitiendo el Ministerio de Educación, el programa Aprendo en Casa, ¿no? Bueno, tiene toda sesión, ¿no? Inclusive tiene un organizador semanal, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que toda sesión tiene un propósito de aprendizaje. Y dentro de ese propósito de aprendizaje, en algunos casos, está implícito la competencia. En algunos casos, incluso, como aclarando, ¿no? Qué competencias se van a desarrollar, está ahí escrito qué competencias se van a desarrollar, ¿no? Ese es el primer paso para poder trabajar, fortalecer ámbitos tanto sin contacto como con contacto, ¿no? Con conectividad y sin conectividad, ¿no? Como maestros lo que somos, ¿no? A través de las interacciones de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Luego, ¿no? En base a la identificación del propósito de aprendizaje y también de la, digamos, de la revisión un poco más profunda de lo que implica esa competencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Diseñar y desarrollar actividades adicionales, ¿no? Siempre alineadas al propósito de aprendizaje de esas sesiones que se transmiten por esos canales, ¿no? En el marco de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y luego también nos sugieren que si hay contacto, ¿no? Podríamos recoger algunas evidencias, como en otras, en otras, ¿cómo se llama? En otras modalidades educativas, ¿no? En la EBR, por ejemplo, de los ámbitos urbanos, recoge evidencias a través de fotos, generalmente a través de fotos, ¿no? Y eso, ¿no? Podríamos recoger también. O también conversando directamente con el estudiante, ¿no? Y también con su padre o madre de familia o algún familiar que está junto con él, ¿no? Y para así, de este modo, en base a las evidencias, hacer las retroalimentaciones del caso, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay una estrategia que ya nos dice, ¿no? Que, ¿cómo podríamos trabajar, ¿no? Entonces, después, si nos damos cuenta, otro aspecto bien importante, también, en el marco de estos procesos de interacciones a través de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Nos damos cuenta de que también el ministerio ha generado unos ejes de trabajo, ¿no? Como bien claro, la maestra Nirma lo ha señalado, ¿no? Uno referido al aspecto más emocional. Otro referido a la convivencia en la familia y en la comunidad. Otro referido a la salud, a la salud del ambiente. Y miren, si nos damos cuenta, hay un aspecto bien importante referido a la sobrevivencia, ¿bien? Después, también, nos dice otro eje, es el de uso del tiempo, ¿no? Uso del tiempo libre. También, el de ciudadanía y bien común. Si nos damos cuenta, son ejes bien potentes. ¿Para qué? Para poder trabajar, ¿no? Desde nuestras interacciones en Aprendo en Casa, ¿en el marco de qué? En el marco del desarrollo de competencias, pero desde una perspectiva intercultural, ¿no? Si nos damos cuenta, estos ejes son bien potentes para trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí ya, un poquito entrando ya al trabajo de las experiencias de aprendizaje en Aprendo en Casa, miren, acá yo voy a comentar un poco sobre la semana 20, ¿no? La semana 20, la semana hace una semana atrás, ¿no? Se estaba trabajando estos, estas experiencias de aprendizaje. Miren, inicial cinco años, ¿no? Esto es en términos generales, ¿no? De la EBR, inicial cinco años. ¿Qué trabajaban? Movemos nuestro cuerpo para ser felices, ¿en? Ajá, ¿cómo desde esta experiencia de aprendizaje, cómo yo puedo yo, ¿no? Trabajar interculturalmente en nuestros ámbitos de trabajo. Por ejemplo, el mover de nuestro cuerpo está pues más libre, ¿no? En nuestros ámbitos de trabajo, porque acá cuando uno lee, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje para iniciar cinco años de la semana 20, dice, ¿no? Que nuestros niños, ¿no? Se encuentran en el departamento, ¿no? En sus propios departamentos. Eso quiere decir en su vivienda. O si no, en sus cuartos, ¿no? Y no se están moviendo, ¿no? Y eso les genera estrés, les genera cierta presión. Por eso se sienten aburridos, a veces se niegan, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mover nuestro cuerpo y así vamos a relajarnos y vamos a ser más felices. Así dice, ¿no? Así más o menos sustenta. Pero cuando nosotros vemos, ¿no? Nuestros entornos educativos, no sucede eso, pues, porque generalmente nuestros entornos educativos en el marco de la EIB, por ejemplo, son pues comunidades, comunidades donde el niño y niña están moviendo su cuerpo, salen afuera, están en sus chacras, están ayudando, están corriendo por el campo. ¿Te dan cuenta? Es diferente. Entonces, si nos damos cuenta, desde esa perspectiva, cuando revisamos muy bien el propósito de aprendizaje, por ejemplo, podemos nosotros incorporar y cómo es en el contexto de nuestros, de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestros, en los lugares, de los lugares donde se encuentran nuestras instituciones educativas y donde están nuestros estudiantes, ¿no? Por eso es bien importante conocer, darnos cuenta el contexto, qué características tiene, cómo podríamos trabajar interculturalmente, esto lo que está apareciendo en la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Por ejemplo, para primaria, sexto grado, esa semana 20, ¿qué estaban trabajando, no? Compartimos recuerdos significativos en familia, comunidad, así estaban trabajando, ¿no? Si nos damos cuenta, esto también se puede trabajar desde las particularidades características de nuestros entornos, a través de actividades complementarias, por ejemplo, ¿no? Acá, en el caso de nuestras comunidades, los recuerdos significativos de nuestra familia no están, pues, como olvidados en el pasado, sino quedan en nosotros, ¿no? Siguen vivos desde nuestra, desde nuestra cosmovisión andina, están vivos, ¿no? Como cuando recuerdan algo, se siente de nuevo, ¿no? Entonces, no siempre es que un recuerdo es una foto, ¿no? Como en otros contextos, ¿no? Aunque podría haber también fotos, pero se siente de diferente manera, ¿no? Y además también se vincula a hechos de la vida entre familia y comunidad, ¿no? Entonces, esa perspectiva también nosotros desde, reconociendo las situaciones del contexto, podemos ver. Por ejemplo, en secundaria, ¿no? En este caso, cuarto grado de secundaria, ¿qué estaban trabajando en esa semana 20? Por ejemplo, estaban trabajando esto, ¿no? Procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. ¿Se dan cuenta? Miren, eso, en secundaria también se podía trabajar interculturalmente, porque en el caso de nuestra vida andina, ¿no? Desde nuestra cosmovisión andina, nuestro bienestar emocional no solo depende de que estemos sanos personalmente, ¿no? En nuestro cuerpo, así. No solo depende de eso, sino también depende de cómo es nuestra relación con el agua, con las plantas, con los animales, con nuestro propio pacha, por ejemplo, ¿no? Como ahora estamos, hemos pasado el mes de agosto, por ejemplo, ¿no? Y casi todo el mundo andino, ¿qué ha hecho? Se ha conectado con la tierra, ¿no? Entonces, nuestro bienestar emocional desde nuestra cultura no es pues solo un asunto de que mi cuerpo esté sano y así voy a estar feliz, ¿no? Me voy a mantener, no voy a tener estrés, ¿no? No solo es eso, sino también es nuestra interrelación con los seres del entorno, ¿no? Desde ahí, muy bien podemos trabajar con la ayuda de un yachajo, de una señora que sepa su pobreza de las cosas, ¿no? Podríamos incorporar, ¿no? Entonces, eso también. Miren, en EVA, en educación básica alternativa, ¿qué estaban trabajando a través de experiencias de aprendizaje? Aprende en casa. Estaban trabajando, conocemos de qué manera nuestros pueblos se han defendido de epidemias y desastres. Miren, en EVA, prácticamente nuestros saberes locales están bien considerados ahí. Lo que acá, el reto del maestro, en este caso, para generar aprendizajes, que diga, para generar actividades complementarias a estas experiencias de aprendizaje en casa, ¿no? Que es conocer, enterarse un poco más de nuestras culturas, pues, ¿no? Enterarnos cómo nuestros pueblos han pasado varias epidemias y desastres, pero cómo han sabido nuevamente reposicionarse, ¿no? Nuevamente reconstituirse, a pesar de las terribles situaciones que se vivían, ¿no? En muchos ámbitos, bajo, digamos, bajo la situación de la colonia y después en la república, bajo la situación de la hacienda, del gamonal, ¿no? Cómo a pesar de esas situaciones duras, ¿no? Cuando nuestros abuelos y abuelas han sufrido, ¿no? Una indigencia terrible hemos llegado, nuestros abuelos y abuelas han llegado a un nivel de indigencia extremas, ¿no? Pero a pesar de eso, nuestras lenguas y nuestras culturas han resistido, ¿no? Y también nuestros saberes para poder sobrevivir en estas situaciones de epidemias y desastres. Entonces, esas cosas, acá en EVA, esas cosas están estudiando, ¿ven? En E y B, inicial, ¿qué cosas estaban estudiando en la semana 20? Estaban estudiando, descubriendo las posibilidades de mi cuerpo, ¿no? Desde una perspectiva intercultural. En primaria, E y B, ¿qué estaban trabajando? Dialogamos sobre las emociones que afectan a la armonía de la familia, ¿no? Y cuando hablamos de la familia, en el caso de nuestras culturas andinas, no solo es, no solo son, no solo es la familia, pues, mamá, papá, hijito e hijita, nada más. Si no, nosotros consideramos familia a lo que llaman familia extensa. Están nuestros abuelos, nuestros tíos, pero no contentos con eso, también en el marco de nuestras familias están quienes? Nuestras chakras, con su nombre, nuestra casita, ¿no? Así, algunos animalitos que tenemos, todo eso constituye en nuestras familias. Por eso, cuando llegan, por ejemplo, ¿no? Las festividades de los animales, ¿no? O en carnavales, generalmente vamos a nuestras chakras para relacionarnos íntimamente con ellos. Les cantamos, les bailamos alrededor, ¿no? Hacemos chales, tincas, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo nuestras familias no solo son una familia humana, sino va más allá de eso. ¿Ven? Se dan cuenta. Entonces, en ese marco, las actividades complementarias siempre están recogiendo. ¿Qué cosas están recogiendo? Están recogiendo, ¿cómo se llama? Información del entorno. En ese marco están enriqueciendo. ¿Para qué? Para que se concretice lo intercultural, ¿no? Y a través de la lengua, de las dos lenguas, ¿no? Lo bilingüe, poco a poco, ¿no? Entonces, eso, si nos damos cuenta, es bien importante promover, ¿no? Entonces, como yo decía, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien creo que quiere decirme o ya me pasé? Solo voy a concluir con una última parte, ¿ya? ¿Cómo? ¿Alguien parece que me ha silenciado? ¿Se escucha? Confírmeme, por favor. Sí, adelante. Sí, adelante, maestro Malquiades, adelante contigo. Ya, sí se escucha ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, así como la maestra Nirma nos decía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa debemos nosotros reforzar en esa perspectiva de la estrategia Aprendo en Casa a través de la radio, ¿no? Ya sea en contextos sin conectividad y también contextos con conectividad. Uno, ¿no? ¿Qué cosa? Detectar, ¿no? Si digamos, esta semana hay sobre las sesiones que están compartiendo y nosotros queremos hacer actividades complementarias, una de las estrategias que debemos de cuidar es detectar qué están haciendo ahí en su familia, en su comunidad. ¿De dónde? De la institución educativa donde yo soy maestro, donde soy profesor o profesora, ¿no? Donde yo trabajo. ¿Y cuál es? ¿Desde dónde yo puedo darme cuenta qué está haciendo la familia y la comunidad? Es justamente revisando el calendario comunal, ¿no? El calendario comunal nos da, ¿qué cosa? Pistas para darnos cuenta qué está haciendo la familia, qué está haciendo la comunidad. Bien. Entonces, una vez, ¿cómo se llama? Y si yo tengo contacto, ¿no? Tengo teléfono del presidente de la comunidad, tengo teléfono del presidente de la APAFA, o de repente tengo también teléfono de algunas familias de los estudiantes, entonces con ellos yo puedo conversar y preguntar qué está haciendo la familia y la comunidad en esos días, en esa temporada, ¿no? En esos días donde yo quiero trabajar con actividades complementarias desde a las interacciones de Aprendo en Casa, ¿no? Después, otro asunto importante es también detectar qué problemas, pues, tiene la familia, la comunidad, que no siempre están ligados al calendario comunal, ¿ven? Por ahí también yo puedo generar actividades complementarias, ¿no? Entonces, una vez detectado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Luego, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué cosa podemos hacer? Revisar, ¿qué cosa? El propósito de aprendizaje, de la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa de la semana. Bien, y yo reviso eso, por eso tengo que estar al tanto, ¿no? Al tanto de qué cosa, de esas sesiones, de esa experiencia de aprendizaje de la semana, ¿no? Una vez que revise, como ya he detectado qué está sucediendo en la familia, en la comunidad, o qué problemas, también hay preocupaciones, ¿no? He revisado el propósito de aprendizaje y sobre esa base, ¿qué hago? Identifico y defino saberes locales. ¿Cuál de estos saberes que se están dando en ese entorno, no? O en otro tiempo, ¿no? Dependiendo qué están trabajando, qué problemas están teniendo. Yo, ¿qué cosa hago? Incorporo, ¿para qué? Para interculturalizar el propósito de aprendizaje. Para aproximar mucho más al contexto, para adecuarlo mucho más al contexto donde los estudiantes, ¿no? Están ahí en la comunidad. Acerca a su institución educativa, ¿no? Y luego, una vez que he identificado y definido saberes locales, ¿qué hago? Diseño la actividad complementaria. ¿Para qué? Para que pueda hacer dialogar los saberes locales con lo que el currículo nacional también está desarrollando, ¿no? Que están implícitos en qué? En el propósito de aprendizaje. De este modo, yo estoy generando, ¿qué cosa? Estoy generando, ¿no? Actividades complementarias que los voy a hacer llegar, como la maestra Nirma nos ha contactado, ¿no? A través de un gestor educativo. Si es que hay esa persona que canaliza, especialmente en ámbitos sin conectividad, ¿no? Entonces, esa ficha de trabajo ya, digamos, con un grado de interculturalización mucho más cercano al contexto donde está viviendo el niño, yo la ficha de trabajo alcanzo para que pueda, el gestor comunitario pueda llevarlo y repartirlo con los estudiantes, ¿no? O pueda socializarlo a través del altoparlante, ¿no? O pueda comunicarlo a través de repente de una pequeña radioemisora local, porque en algunos lugares hay emisora local, ¿no? Algunos tienen altoparlantes, ¿no? Y en algunas localidades, inclusive, tienen un, ¿cómo se llama?, una persona que se sube a una parte alta y desde ahí manda mensajes, ¿no? Entonces, por ahí nosotros podemos trabajar, viabilizar. Y si yo tengo, y si yo tengo, digamos, ¿cómo se llama?, contacto con, a través del celular, ¿no? Con las propias familias, con algunos estudiantes, ¿no? Puedo yo comunicarlos también directamente, ¿ven? Y si hay WhatsApp, así, ¿no? Por ahí el, ¿cómo se llama?, el proceso se hace un poco más eficaz, ¿ya? Entonces, esas cosas, ¿no? Y para terminar, ¿no?, tenemos que siempre no olvidar que esas actividades complementarias tienen que ser siempre retadoras. Entonces, que no se quede en valorar nuestra cultura, porque ya harto tiempo valoramos, valoramos, sino que se use, se use, ¿no? Se use, ¿no?, se use, tenga viabilidad, ¿no? ¿En qué? En ese contexto a donde estamos enviando, que se use. No solo sea, averigua, niño, tal cosa, ¿ven? Eso es nuestra cultura andina, eso es nuestro saber, muy importante. Hay que valorar que no se quede en la valoración, tiene que volver, ¿a qué? A reinstalarle en la propia vida, en la propia vivencia de nuestros pueblos, porque nuestros abuelos y abuelas, si han resistido, ¿cómo, pues, con su sangre y esfuerzo han resistido? ¿Cómo en estos tiempos vamos a quedarnos solo en valorar, ¿ya? Muchas gracias y eso nomás quería decirles, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, hermano Melquiades, Quintasi, este tipo de eventos, este tipo de reuniones van a permitir el fortalecimiento, el desarrollo de nuestras lenguas, el desarrollo de nuestras culturas a nivel de todo nuestro territorio peruano. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a dar cinco minutos de espacio para que los participantes puedan formular sus preguntas, puede hacer por el chat o también lo pueden hacer activando su micrófono, lo pueden hacer directamente, tanto para la maestra Nirma Arellano, como también para el colega Melquiades Quintasi. Entonces, cinco minutos para poder organizar, sistematizar las preguntas y luego pasaremos a dar el uso de la palabra a la doctora Nirma para que pueda responder a las preguntas. Entonces, estamos a la espera de las interrogantes. Gracias. 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 Buenos días, a cada uno de los ponentes. He escuchado muy atentamente, pertenezco a la institución educativa 88325, Nueva Esperanza, Uster Huaraz, por supuesto. Y la duda que tengo es, de repente, ¿podría un poquitito más ampliar? Los dos ponentes lo han tocado respecto a los temas ejes. ¿Cómo aplicarlo en cuestión de EIB? Ese sería mi interrogante, maestra. Muy bien. Esto para la maestra Nirma, por favor. Maestra Nirma. Sí, Judith, gracias. Ahorita, a ver, déjame, estoy ubicándome en... Como decía el colega Melquiades, nosotros en la RBM-093 se han establecido cinco ejes, ¿no? El bienestar emocional, la convivencia en la familia, el cuidado de la salud y ambiente, y la sobrevivencia en estos tiempos, uso del tiempo y ciudadanía y bien común. Por ejemplo, las sesiones radiales que nosotros estamos emitiendo para los estudiantes que hablan la lengua originaria como lengua materna, está tomando en cuenta estos ejes, ¿no? Es más, desde el Ministerio de Educación ha habido un alineamiento en todas las formas de... en todos los canales, tanto la TV, la web y también la radio. Entonces, todos debemos de articularnos a los enfoques del currículo, a las competencias, estamos poniendo énfasis en ciertas competencias, igual la AIB también está poniendo énfasis en ciertas competencias, y además todos debemos abordar estos ejes. Y, por ejemplo, en el caso de la AIB, cuando hablamos de bienestar emocional, nosotros, por ejemplo, si hablamos de cómo nuestros niños están viviendo en estos momentos, por ejemplo, la situación de la pandemia, cómo afecta a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, a personas que ellos conocen, o de repente a ellos mismos, cómo y cómo deberían de afrontar, ¿no? Afrontar estas situaciones. Entonces, nosotros, desde una perspectiva intercultural, tenemos que comprender ese tipo de emociones, ese tipo de reacciones que se tiene, y entonces generar algunas sugerencias, algunas estrategias, o abordar el tema como corresponde en las sesiones, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, que, por ejemplo, si tienen conectividad en las actividades complementarias o con el acompañamiento que les toca realizar, ustedes también tendrían que mirar estos temas, ¿no? Desde una perspectiva intercultural, recordando siempre quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son sus familias, dónde están, ¿no? Cómo se aborda, cómo se trabajan estos temas. Igual la convivencia en la familia, ¿no? O sea, cómo es la familia rural, cómo es la familia en nuestros pueblos indígenas, en nuestro pueblo quechua, cómo es, cómo se organizan, qué hacen, cuáles son las normas de convivencia, los acuerdos. Cómo en estos momentos, por ejemplo, no sé si ustedes todavía están en cuarentena, pero, por ejemplo, en muchas regiones, sobre todo amazónicas, que siguen en cuarentena, cómo la familia se ha tenido que organizar ahora para enfrentar esta situación, ¿no? Y sabemos que, por un lado, ha sido oportunidad para, igual, las familias sigan desarrollando sus prácticas de crianza, sigan transmitiendo sus saberes, ¿no? A sus nuevas generaciones, pero también sabemos que en otros lados ha habido situaciones de violencia, ¿no? De las familias, tal vez de los padres, tal vez de las personas mayores, la situación de cansancio, el estrés. Entonces, cómo se tiene que hacer ese abordaje. Y en el cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Ya les comentaba en la presentación, por ejemplo, cuando algún familiar, algún conocido, por ejemplo, se ha infectado con el virus, o sea, lo normal que se ha hecho es recurrir, por ejemplo, a la medicina, ¿no? Al médico, y el médico te prescribe lo que tienes que hacer, lo que tienes que tomar. Pero creo que todos, sobre todo, los que practicamos la interculturalidad, no hemos dejado de tomar en cuenta también nuestras propias medicinas, ¿no? Por ejemplo, nuestras plantas medicinales, nuestra comida, nuestros productos alimenticios, que tienen ciertas características que nosotros sabemos que son importantes cuando estamos con la enfermedad o si no para la prevención. Entonces, hacemos un abordaje de ambas cosas, ¿no? De la medicina que nos dice el médico y también de nuestros propios conocimientos, ¿no? De nuestra alimentación, de la propia salud, de cómo hacer esos cuidados, ¿no? Y en este tema de la ciudadanía y el bien común también es un eje sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, para ustedes también ven Televisión Nacional y a diario, por ejemplo, nosotros estamos viendo situaciones donde no se cumplen las normas, no se cumple el protocolo. La gente, por ejemplo, nos han dado, como se dice, las tres reglas de oro, ¿no? El uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Sin embargo, nosotros vemos que hay un gran incumplimiento del distanciamiento social. O sea, tanto es así que se ha lanzado una campaña agresiva para ver si de esa forma sensibilizamos a las personas de que no generemos reuniones familiares porque nos podemos contagiar incluso entre familiares y las consecuencias mayores las llevan, pues, las personas que tienen comorbilidades, es decir, tienen enfermedades preexistentes, o las personas mayores, los ancianos. Y entonces, no somos muy conscientes de ese proceso. Eso tiene que ver con ciudadanía, o sea, tiene que ver contigo mismo, pero también con tus seres queridos, pero también con tu prójimo. O sea, qué tanto te importa o no te importa el otro, ¿no? Tu familiar, tu vecino, las personas que tú conoces, tus colegas y la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, vemos que nos cuesta mucho cumplir reglas, cumplir protocolos, respetar normas, o desafiar a la enfermedad, ¿no? Decimos, a mí no me va a pasar, conmigo no pasa nada, o tal vez los jóvenes, los chicos que están entre, yo diría entre 20, 30, 40 años, que al principio se decía que no les afectaba mucho, entonces decían, bueno, me contagio y bueno, ya sano, ¿no? Y no me importa. Anoche mismo ustedes veían, habrán visto en la televisión, yo veía una noticia que sabemos todas las limitaciones que tenemos también en el sector salud, ¿no? Pero con todo hay esfuerzos que se están haciendo y, por ejemplo, los hospitales han generado la atención domiciliaria. Entonces, el médico tiene, pues, una relación de pacientes que está atendiendo en domicilio y a quienes les hace llamadas telefónicas, pero sin embargo, el paciente que está con COVID no está en su casa cuando debería estar cumpliendo aislamiento obligatorio porque es portador del virus y no debería de salir, debería autoaislarse para no contagiar a otras personas. Pero no, no está en su casa, se fue, ¿no? Otros no responden la llamada telefónica y entonces, este, no, pues, ya comenzaron a tomar las pastillas y nuestra clásica automedicación, entonces dice, ya yo me sano solo, yo me sano con esto o yo tomo otras medicinas a la parte de lo que me dice el médico y entonces, este, ya yo voy a sanar. Entonces, eso está muy, muy instalado en nosotros, en las personas. ¿Cómo generamos ejemplos? ¿Cómo generamos casos, situaciones con nuestros estudiantes, con los niños, con las niñas, con los adolescentes para reflexionar sobre esto, ¿no? Y entonces, y hacer que tal vez ellos sean promotores a nivel de su familia de que se cumplan las normas, de que nos cuidemos todos, de que tengamos una convivencia armónica, etcétera. Entonces, creo que, de verdad que hay muchas formas de abordar, cada docente es creativo, conoce a sus estudiantes, no hay una sola forma de hacer este abordaje correspondiente, pero hay muchas posibilidades de hacerlo. Entonces, y en el caso de la IB, siempre en esta perspectiva intercultural, ¿no? O sea, lo propio, lo otro, lo que nos dice la ciencia, la medicina, pero también lo que nos dice nuestra sabiduría ancestral, cómo hacemos ese diálogo de saberes, ese diálogo intercultural. Yo por ahí les proporciono estos alcances. Gracias. Sí, estimada maestra, también acá tenemos otras preguntas más. Estamos tratando de sistematizar las preguntas. Buenos días. Profesora. Sí, les escucho. Sí, buenos días. De acá les habla el profesor, este, Michelle Paolo Yana Vergarey de Lujel de Pomabamba. Este, felicitaciones por este evento, pero también hubiera sido bueno que este evento, para que sea más masivo, hubiera tenido, como se dice, más publicidad, ¿no? Parece que de la UGEL de Pomabamba yo soy el único que está participando. Entonces, este, también mi extrañeza, este, la participación de los, este, ASFIS, ¿no? De los ASFIS en este tipo de reunión, ya que se va a implementar, este, en el programa Aprendo en Casa, la, lo que es la educación intercultural epilingüe. La participación de ellos también hubiera sido sumamente importante, ¿no? Para que de repente nos puedan aportar a nosotros que somos docentes, docentes de escuela, ¿no? Hubiera sido importante su participación. Este, lo que quisiera también es, este, si vamos a trabajar, lo que estamos en Escuela E y B, vamos a trabajar los cuadernos en lengua originaria, ¿no? Eso sería mi consulta. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Si hay páginas específicas para trabajar, ¿no? Eso sería mi consulta. Muchas gracias y felicitaciones por el evento. Gracias, colegas, colega, y saludos a Pumabamba. Miren, sí, habíamos coordinado con Judith de la UGEL Guaraz y lo que nos había informado es que ustedes están, varias UGELs están llevando a cabo unos módulos con ustedes y en el marco de estos módulos se organiza esta videoconferencia. Entonces, la convocatoria entiendo que ha estado a cargo de la UGELs, pero si bien es cierto, podían haber participado más colegas, pero yo les quiero comunicar que nosotros próximamente vamos a implementar, bueno, el Ministerio de Educación va a implementar la asistencia técnica general para todos y en temáticas generales, y nosotros, la Dirección de Educación e Intercultural y Bilingüe, va a implementar también la asistencia técnica especializada, en el modelo de servicio EIB, y entonces vamos a complementar estos y otros temas más, y es más, de forma detallada, por nivel, por inicial, primaria y secundaria, de manera más específica, y entonces ahí vamos a convocar a más docentes y definitivamente también a los acompañantes, es más, los acompañantes son los que tienen que adelantarse en la formación para tener todos los alcances necesarios para transmitir a ustedes, a los docentes. Eso con respecto al primer punto, entonces ya les vamos a comunicar y para que puedan participar. Con respecto a los cuadernos de trabajo, yo les había señalado cuando les presenté la propuesta pedagógica y ve a distancia que el principal recurso, el principal material que tenemos en estos momentos, sobre todo en los escenarios más complicados, en los escenarios donde no hay conectividad, es el cuaderno, son los cuadernos de trabajo, precisamente el cuaderno de trabajo en la lengua originaria y castellano como segunda lengua. Los dos cuadernos se deben utilizar. Nosotros no tenemos la certeza si las UGELs han cumplido con entregar al 100% de las familias, generalmente en los contextos más urbanos, más cercanos a la ciudad, es fácil la entrega, pero en estos casos el pedido es que se haya asegurado o se asegure, si todavía hasta ahora no se ha hecho, que también le llegue sobre todo a los estudiantes que no tienen ningún tipo de conectividad. Porque este es el recurso que van a tener que usar para poder seguir desarrollando sus aprendizajes. Ahora, si tienen la oportunidad de escuchar las sesiones radiales, entonces también pueden hacer ustedes vincular la sesión radial con el cuaderno de trabajo. Entonces, hay un contenido que trabaja la sesión radial, entonces ustedes pueden indicar a sus estudiantes que ubiquen los temas, ¿no? Y que están vinculados con las sesiones radiales para que los niños complementen lo que han escuchado en la radio con sus cuadernos de trabajo. Eso también va a pasar, por ejemplo, en las experiencias de aprendizaje que están en las tabletas. O sea, se les sugiere al estudiante que en relación a la experiencia de aprendizaje, ubiquen los temas correspondientes en sus cuadernos de trabajo para que hagan actividades complementarias. Entonces, sí es efectivamente un recurso importante y yo les hago el pedido, queridos colegas, que no dejemos de usar estos materiales. Tal vez cuando hemos estado en aula, a veces preferimos nuestra sesión de aprendizaje, a veces no hemos tenido el tiempo de revisar nuestro cuaderno de trabajo y entonces al no revisar, no lo articulamos con nuestras sesiones, con nuestra experiencia de aprendizaje y entonces el cuaderno termina siendo dejado de lado o simplemente sirve para la tarea del niño en su casa, ¿no? Pero ahora, ese es el recurso principal y más importante que tenemos en estos momentos en todas las familias, ¿no? En las manos de nuestros niños y entonces echemos manos de ella al máximo. Todos estos recursos están en Perú Educa, en la página correspondiente, los que no han tenido acceso a tenerlo en físico, que ustedes pueden ahí explorar en Perú Educa cada uno de los cuadernos según el grado que tienen o los grados que tienen, si son ahora multirado, y en base a ello también pueden mandar las orientaciones correspondientes a sus estudiantes. Entonces, yo los animo a que no dejemos de aprovechar este recurso valioso, ahora más valioso que nunca porque no tenemos otros recursos más disponibles, ¿no? En la comunidad, en las familias. Gracias. Gracias, maestra Nirma. También quisiéramos trasladarle una pregunta, un comentario que nos hacen en el chat. Dice, hoy en día se observa que los niños ya no hablan quechua y los estudiantes tienen mucha dificultad en entender y trabajar los cuadernos de trabajo y los padres de familia piensan que el quechua es un atraso para los niños. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Nos dice la maestra Evelyn Bravo. Maestro Melquiades, ¿qué nos puede comentar? Ya. ¿Me escuchan, no? Sí. Ajá. Esta es la clásica pregunta de hace 50 años en la EIB. Siempre, en ninguna reunión, no falta esa pregunta. Y la respuesta es la siguiente, ¿no? Para hacer la EIB no solo sirve, digamos, la norma, ¿ya? La norma, el que se llama el reglamento. No tienen que hacer la EIB, que aquel, la lengua y la cultura, así, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Mientras haya esa especie de, ¿cómo se llama? De obligación, ¿no? De obligación a hacer algún asunto que no nos convence, ¿no? Muchas veces la EIB no ha caminado muy bien en algunos contextos. Y en los lugares donde ha caminado muy bien, ¿de qué cosa ha dependido? Ha dependido del corazón del maestro. O sea, la EIB no es un asunto, así, técnico, de profesión, así. Más que eso, es un asunto de qué? De cariño, ¿ya? De autorreconocimiento, ¿ya? De, ¿qué cosa? De nuestras herencias culturales, ¿no? De ese reconocimiento, de esa, ¿cómo se dice eso? De esa valoración que tenemos de nuestras herencias culturales, ¿no? Y eso va a mover poquito a poco, va a mover desde la instancia de la escuela, va a mover, ¿qué cosa? Nuestras acciones como maestros y maestras. Y esa acción va a implicar, ¿qué cosa? También la, ¿cómo se podría decir? La alianza con la comunidad, con las familias, va a generar. A ver, ustedes vean cualquier experiencia donde el maestro hace EIB, nos vamos a dar cuenta de dónde ha partido, de su corazón. ¿Qué cosa ha generado? Alianza con la comunidad, ¿no? Por eso hasta la propia comunidad dice, profesor, hay que hacer nuestra chacrita acá, pues bien bonito, con todo lo que nuestros abuelos y abuelas hacían. Y así acompañamos todo el año en la crianza de nuestra chacrita. Y de paso, nuestros estudiantes, nuestros hijos e hijas, van a seguir aprendiendo, fortaleciendo nuestras lenguas y culturas, ¿no? Van en esa práctica. Y de paso, van a estar aprendiendo también a manejar computadora, otras cosas que lleguen. Y el currículo también, el cito también, profesor, les pedimos que nos los enseñe bien. Así empieza a trabajarse, ¿ya? Así empieza a trabajarse. Entonces, cuando surgen estas situaciones, ¿no? Ya no hablan que hecho es atraso, es porque no hemos hecho ese trabajo de sensibilización. Todavía no hemos sentido el, ¿cómo se podría decir? La valía de una educación intercultural, bilingüe, ¿qué cosa? Que valoriza y reconstituye en la vida, ¿qué cosa? Las lenguas y las prácticas de estas culturas, de estos pueblos que aquí en el Perú se han asentado, y que todavía nosotros somos herederos y hablantes y practicantes, muchos de eso en muchos lugares. Guaraz es un ámbito rico en eso, hay lugares donde las prácticas culturales y lingüísticas están fuertes todavía, ¿no? Y en algunos lugares también. ¿Por qué varios de nosotros pensamos que ya no sirve, que es un atraso? Porque en nosotros también se ha instalado cosa, ese gusanito, ¿no? Ese sentimiento que los procesos de colonización, jodidamente implementados en esto, aquí en el Perú, en América, ¿no? ¿Cuántos años? 300 años y más 200 años de república, ¿qué cosa han hecho? Han generado en nosotros mismos reacciones de rechazo, de minusvaloración, de subalternización, tanto de nuestras lenguas y nuestras culturas, ¿ven? Y eso es el reflejo de lo que se manifiesta, ¿no? ¿Para qué la lengua? Ya no hablan la lengua. Ah, es un atraso así. Pero a ver, ustedes en esta realidad de pandemia, vean, a ver, entren a internet y ponen, ¿no? En el buscador, en cualquier buscador, ustedes ponen, ¿no? Alternativas para, ¿qué cosa? Para la nueva realidad. Alternativas post-pandemia. La vida post-pandemia. A ver, pongan eso y van a encontrar qué cosa están considerando. Están considerando qué cosa, ¿no? Solo vamos a lograr rehacer, ¿no? La vida en el planeta, no solo en el marco de las relaciones humanas, sino también específicamente en el marco de las relaciones humano-naturaleza, ¿no? Y con su parte espiritual. Todo eso, ¿desde dónde? Desde nuestros pueblos originarios, ¿no? Así han empezado a plantear. ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué alternativa? ¿Y la ciencia tiene alternativa? La ciencia de repente fabrica la vacuna. Pero no solo si fabrica la vacuna y todos nos volvemos inmunes, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Así nos vamos a quedar, ¿no? De repente va a aparecer otro mal y nos va a afectar. Entonces hay que rehacer la vida en el planeta. Hay que reconstituir, ¿qué cosa? Nuestra relación humano-naturaleza. ¿Y pero de dónde? ¿Nos vamos a inventar? Y muchos han dicho, ¿no? No, no nos vamos a inventar. Hay pueblos originarios que han resistido mucho tiempo y ellos tienen prácticas de vida, ¿no? Tienen opciones de vida que sí pueden, ¿cómo se puede decir? Canalizar, canalizar, bueno, interculturalmente, ¿no? Canalizar interculturalmente, ¿no? Eso es lo que llamamos nueva realidad, ¿no? Eso. Realidades post-pandemia, ¿no? Eso. Entonces, yo solamente les sugiero de que hay que reflexionar el, ¿cómo se llama? Para, con una, con un, en un sentido prospectivo, a futuro. ¿Qué cosa vamos a comunicar, pues, a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué semillita vamos a sembrar, ¿no? ¿Qué semillita vamos a sembrar para que ellos puedan reconstituir las sociedades a futuro y también reconstituir la relación humano-naturaleza? ¿Se dan cuenta? Ese es el pie flojo. Miren, hemos estado exacerbadamente viviendo en un marco de vida a través de una práctica moderna, de una visión de mundo material. Todo lo hemos visto material y como es material, es recurso. Y como es recurso, es objeto. Y como es objeto, es concepto, ¿no? Miramos a nuestro alrededor y pareciera que es un mundo muerto de conceptos, de objetos y conceptos, ¿no? Y por eso hemos perdido el, ¿qué? El respeto, la relación respetuosa con la naturaleza, ¿no? Hemos generado eso. Nos hemos enfrascado en un individualismo extremo, ¿no? Hemos incorporado, ¿qué cosa? El bienestar material duro y parejo, ¿no? ¿Para qué? ¿Y en qué consiste el bienestar material? Es llenarnos con cosas, ¿cómo se llama? Con cosas materiales para sentir bienestar. Eso hemos hecho, ¿no? Y sí, y como necesitamos tener muchas cosas materiales y sentirnos felices así, hemos, ¿qué se llama? Malogrado la relación, ¿qué diga? La naturaleza. Hemos saqueado la naturaleza. Y eso está generando modificaciones climáticas y esas cosas. Y sobre eso todavía aparecen estas cosas de pandemia, ¿no? Es preocupante. Cuando uno se pone a pensar el futuro, pareciera que el futuro no existe. Entonces tenemos que reconstituirnos como sociedades humanas, pero también reconstituirnos en el planeta. ¿Se dan cuenta? ¿Y desde dónde? ¿Nos vamos a inventar? Sí nos inventaremos algunas partes, pero mucha gente sugiere también tenemos que echar mano ¿a qué cosa? Tenemos que echar mano a los saberes de estos pueblos originarios que han tenido. Y en sus lenguas, ¿no? Y en sus prácticas de vida todavía está vigente. ¿Ya? Eso. Por eso yo les sugiero que reflexionemos un poquito y cómo podemos desde nuestro corazón hacer poquito a poco esa sensibilidad hacia el entorno, ¿no? Si alguien aparece, ¿no? Retraso, que esto y aquello, más retraso estamos viviendo en este mundo. Miren, por vivir cómodamente de una manera estamos pagando un precio alto. Estamos pagando un precio alto en términos ambientales, en términos sociales, en términos espirituales. Ya, que ahí ya te van a ir y me hicimos ni nada más. Gracias. Muchas gracias, estimado maestro Melquiades. Muchísimas gracias. Ya vamos a dar, este, ir concluyendo ya con nuestra participación. Vamos a suplicar mucho a cada uno de ustedes que ya hemos concluido con el tiempo, casi estamos para cerrar. Entonces, nada más, vamos a ceder por un minuto de tiempo para que puedan hacer su despedida. Palabras finales a la maestra Nirma Arellano y tanto al hermano Melquiades Quintasi, quienes van a dar sus palabras finales. Luego, daremos algunas conclusiones y para dar el pase también al maestro Luzgado Julka Rurush, director de la UGEL Recuay, quien hará la clausión y la clausura del evento y así también las palabras finales de los colegas del equipo Quechua Cútimo y que venimos dirigiendo este curso en este breve tiempo. Estimada maestra, adelante usted. Sí, bien, bien, colegas de la UGEL Guaraz y de las demás UGELs que han promovido este evento. Yo quiero en primer lugar felicitarlos, felicitar también a los directores de las UGELs y a ustedes colegas que están conectados a este evento, felicitarlos porque su presencia demuestra que tienen interés en seguirse capacitando, informándose, accediendo a más información y entonces eso es sumamente importante y eso siempre va a redundar en la mejora de su práctica pedagógica, en la actualización permanente que todos requerimos, ¿no? todos los profesionales en general y en particular los docentes. Los felicito por eso, los animo también a que siempre estén participando de estos eventos, los animo a que atendamos a nuestros niños, sabemos que son circunstancias muy difíciles, todos hemos sido afectados directa o indirectamente, un colega, un familiar, un amigo que ha sido infectado con el virus y hemos tenido que afrontar estas situaciones. Seamos fuertes, sigámonos cuidando, cumplamos las normas y sigamos adelante. Yo quiero decirles eso y con respecto al momento que estamos viviendo educativamente, tened en cuenta que estamos haciendo educación a distancia y no es exactamente lo mismo que hacer educación presencial. Entonces, en términos de resultados, de logros y de exigencias son pues totalmente diferentes. afortunadamente, el enfoque de nuestro currículo, el enfoque por competencias, nos permite hacer otras formas de abordaje y también la educación intercultural bilingüe. Melquiades y también en la parte que a mí me ha tocado explicar, hemos tratado de mostrarles las bondades de la educación intercultural bilingüe. en realidad tenemos muchas posibilidades, nuestro modelo cobra vigencia más que nunca por todo lo que significa y entonces yo los invito a seguir implementando. Eso y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Hermano Melqui, por favor, sus palabras finales. Muchas gracias. Muchas gracias. Melqui, Paya, Nerillaja. Humberto, Nair, por favor. Sí, agradecemos la participación de nuestros panelistas, la doctora Nir Marellano, a nuestro amigo Melquiás Quintasi, quienes nos han puesto a reflexión muchos de los aspectos de la implementación del modelo de servicio EIB en los diferentes contextos de la región Ancash. Bien, ya para finalizar, vamos a dar algunas conclusiones que ha podido registrar el equipo de Quechua Quintimoy para dar cuenta en esta reunión. La implementación del modelo de servicio EIB en la educación a distancia. En esta primera videoconferencia está organizado por la SUGEL, Huaraz, Pomabamba, Mariscal Luz Uriaga, Asunción, Recuay, y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Y se ha arribado a las siguientes conclusiones, con la participación de la doctora Amélia Arellano Nuevo. El modelo de servicio educativo intercultural bilingüe en la estrategia Aprende en Casa, en la modalidad a distancia, se implementa a través de la estrategia multicanal. La propuesta pedagógica EIB a distancia en base a la propuesta EIB 2013 y 2018, en la cual ya se implementa el modelo de servicio EIB, enfocando como centro de la propuesta a los estudiantes de los tres niveles de la educación básica regular. En esta implementación del modelo de servicio EIB, se priorizan los enjoques de la interculturalidad, el mantenimiento y desarrollo de la ciudad, y buen vivir tierra y territorio. Los principios aprendizaje situado, aprendizaje autónomo, aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, y aprendizaje desde el error constructivo. Según la resolución viceministerial 093, se enmarca el trabajo remoto. Los enjoques se desarrollan por competencias desde las experiencias de aprendizaje vinculados a los recursos y los materiales impresos, cuadernos de trabajo en quechua y en segunda lengua, para que los estudiantes en compañía de sus padres, hermanos mayores, otro familiar, puedan desarrollar las actividades. Las estrategias en la implementación, dice EIB, de fortalecimiento cultural y lingüístico, es con Colena Mamar, lo que es EIB de revitalización cultural y lingüístico, y EIB en contextos urbanos a través de la APA-VIT. Componentes e interacciones de Aprende en Casa. Las demandas de los estudiantes están fortaleciendo los sabios y sabias de la comunidad, las familias, y fundamentalmente el aprendizaje autónomo a partir de las experiencias o saberes previos. También en los escenarios sin conectividad, se está implementando un gestor comunal, que puede ser un padre de familia, un joven o una autoridad local. Los medios y recursos que próximamente se van a entregar a los estudiantes son las tablets, los cuadernos de trabajo en lengua originaria y castellano, que ya los estudiantes tienen en manos, y también se va a hacer la distribución de las fichas de autoaprendizaje de las sesiones radiales. Muy bien, Nairé. También tenemos la participación y hemos contado con la presencia de muchos hermanos desde Huancabelica y casi todo el territorio nacional. También tenemos la presencia del hermano Humberto León Huarac, quien había pedido hacer uso de la palabra disculpe, hermano. Le vamos a ceder dos minutitos, por favor, breve, y luego va a hacer las palabras de clausura el colega Ludgardo Pulcarurush, director de la UGEL Recuay. Entonces, hermano Humberto, por favor, adelante. Humberto, por favor. Buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante Humberto, adelante. Bienvenido, muchas gracias por tu participación. Bueno, quizás brevemente, un poco, este, en mi caso, más relacionado, en todo caso, este, un poco para, más adelante, veamos, este, un espacio para seguir, este, reflexionando, discutiendo, por relación a, uso de los cuadros de trabajo y la lengua en sí, ¿no? Habían, este, dos, este, inquietudes de mi colega Jaime y Jenny. Creo que, este, debiéramos, este, prever un espacio para seguir reflexionando, ¿no? Creo que es importante. Creo que, este, esta jornada ha sido una jornada muy, muy interesante y podríamos ir priorizando más adelante y más actividades. Yo quería solo sugerir eso, porque, como maestra Nirma decía, los cuadernos están en las, en, en la mano de los niños, pero necesitamos ir asegurando su uso, ¿no? Entonces, va a ser muy bueno hablar sobre eso, puesto que los cuadernos, en el caso de Quechua, en este caso de Quechua Central, están sobre la base de, de una matriz cultural que llamamos, que es el calendario jornal general de la zona central, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, a veces se cree que esos cuadernos, este, están planteadas para otro contexto, no tiene que ver nada en nuestras regiones, ¿no? Entonces, esos aspectos se podía ir conversando, reflexionando. Mismo también sobre la escritura, todavía muchos pensamos que está escrito en Quechua de otra zona y, y a veces sentimos que no está escrito en Quechua de otra zona, ¿no? Entonces, eso amerita también ir, por ahítero, generando espacios para abordarla. Solamente eso. Muchas gracias, Marcia. Muchísimas gracias, estimado Humberto. Sin antes, tal vez, sí, efectivamente, existe ese compromiso para todos y cada uno de nosotros. También ya ustedes quedan invitados. El 2 de octubre estaremos desarrollando la tercera videoconferencia. El tema será exclusivamente importancia de la escritura quechua en la estrategia Aprende en Casa. Entonces, ya quedan invitados. Por favor, vamos allá a comprometerlos a ustedes por su presencia. Gracias, hermano Humberto, una vez más. Naire, ya vamos a dar el paso. Sí, muchas gracias, maestra Judith. Muchas gracias a todos los participantes. Agradeciendo, pues, también la presencia de la parte directiva del EUGEL Mariscal Suriaga. Nos acompaña el director del EUGEL, el maestro Héctor Carrión Leiva, todo el equipo de AGP. Para finalizar y cerrar esta videoconferencia, vamos a invitar al maestro Ludgardo Pablo Julcarurush, quien va a dar, pues, las palabras de clausura de este evento. Adelante, maestro Ludgardo. Maestro Ludgardo. Su micro, por favor, maestro. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Gracias. 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 Estimados hermanos y hermanas maestros, agradecemos la participación de todos ustedes en este evento. Este equipo, Quechua Coutimui, nace a iniciativa de un grupo de colegas identificados con la cultura y la lengua quechua. Creo que es importante en estos tiempos justamente también saludar de paso a nuestro hermano Melquiades y a la maestra Mirna. Y Melquiades, muy bien lo decía, ¿no? Para poder nosotros impartir la educación intercultural no basta cumplir las normas, sino hay que sentirlo con el corazón, hay que pensarlo. Entonces, probablemente una primera tarea que tenemos es justamente eso, mirarnos retrospectivamente quiénes somos, de dónde venimos. Y allí es donde vamos a encontrar la esencia de nuestra identidad y a partir de ahí podremos ser capaces de cultivar nuestra cultura y enseñar a los demás. En ese sentido, el equipo Quechua Kutimui tiene ese propósito de fortalecer nuestra cultura quechua, cuya esencia es la lengua y en ese sentido queremos fortalecer las competencias interculturales de nuestros colegas maestros quienes día a día vienen compartiendo sus experiencias, su sabiduría con nuestros niños y niñas en los diferentes ámbitos de nuestra región y del país. En ese sentido, a cada uno de ustedes nuestro reconocimiento y seguramente acogiendo las inquietudes que tienen ustedes, vamos a seguir brindando estos espacios de diálogo, de debate, porque es ahí donde se fortalece efectivamente nuestra identidad, pero también nuestras posibilidades de poder ofrecer recursos y estrategias cada vez más potentes para con nuestros estudiantes. En ese sentido, lo único que me queda es agradecerles y felicitarles por su disposición en este equipo y a todas nuestras autoridades de las diferentes UGELES también que nos han acompañado en esta mañana el reconocimiento correspondiente. Eso es lo que necesitamos, el aliento para seguir trabajando por nuestros maestros y por nuestros niños y niñas de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, hermano Eliseo, y también va a ser el uso de la palabra final el compañero Beltrán Lau. Gracias. 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 Gracias, maestro Beltrán. Gracias a todos los participantes. Estamos llegando ya a la parte final. El saludo cordial a nombre de su servidor, el profesor Alberto Nair Guimaray, también de nuestra hermana Judith Quispeloli. Gracias, maestro. Pues ha llegado a la parte final, Judith, será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por esta participación. infinitas gracias al Ministerio de Educación, a la dirección de Dijeivira, estimada maestra Nirma, muchísimas gracias, un fuerte abrazo estimado Melquiades muchísimas gracias por su participación, a los hermanos, al hermano Humberto a los hermanos que han participado de otras regiones desde Huancabelica Lircay, muchísimas gracias por esa participación hemos tenido esa gran acogida solo esto, solo estos eventos, estos encuentros van a permitir que nuestra cultura esté vigente y viva tal como lo fue hace muchos siglos de años atrás, entonces estimados maestros, ese es el reto como lo dijo el hermano Melquiades el reto fundamental de la educación intercultural bilingüe está en el corazón de cada uno de nosotros, está en la voluntad en la actitud que cada uno debe de poner en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis nosotros los maestros somos los que estaremos reivindicando nuestra cultura, reivindicando los derechos lingüísticos de nuestros estudiantes, de nuestros pueblos que día a día están apostando por la educación de sus hijos desde la educación a distancia y respondiendo a la estrategia aprendo en casa muchísimas gracias a todos a los directores de las UGELs que nos están apoyando Mariscal Luzuriaga Asunción Pomabamba Recuay y la UGEL Guaraz por supuesto venimos acogiendo atendiendo estos criterios y en la próxima será con toda la región muchísimas gracias a todos los participantes un abrazo para allá ya pequita ya pe na chitín curi xun ya pe que iuan e guayá gracias 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 hasta pronto cuídense mucho colegas gracias